El 9% de los niños y adolescentes, 230.000, para que apunte usted el número, viven en Madrid. El último informe de Cáritas cuenta que mientras las rentas más altas siguen creciendo en un 3%, las más bajas caen en un 22%. Que listos son Luceño y Medina y que el resto somos el tonto, ¿verdad? Que tontos somos el resto, ¿verdad, señor Almeida? Mire, también podríamos hablar de las diferencias en la esperanza de vida entre el norte y sur de la ciudad, al final, cuando debería ser al principio de lo que estamos hablando, es de vidas humanas, de gentes, de personas y por eso es tan importante el reequilibrio territorial. He hablado de San Cristóbal y de su renta. Mire, cuando llegó el verano, estuvimos allí para hablarles de que ellos también soportan 8 grados más de temperatura que el resto de barrios y no es por su ubicación. ¿Sabe por qué es? Es por la falta de inversión en zonas verdes, es por la falta de inversión en la rehabilitación de viviendas. Seguro que usted piensa que estos son tonterías de rojos, pero me da a mí que esto tiene algo más que ver con cosas científicas. Mire, los vecinos del sur y del este, aunque no sean los únicos, llevan décadas solicitando equipamientos, limpieza, respeto. Algunos, ante la dejadez de su equipo de gobierno, se ha organizado para recoger la basura que hay en sus barrios. Con algunos, como con la plataforma de Saba Perionceli 10 y otras asociaciones, estuvimos recogiendo basura en un solar municipal el pasado 8 de mayo. Esta es una de las bolsas de las decenas que recogimos. Esta bolsa de basura representa su compromiso con la ciudad de Madrid. Y le digo una cosa, señor Almeida, en esta bolsa de basura no caben los 6 millones que usted le debe a los madrileños, pero con esos 6 millones le aseguro que estas bolsas de basura pueden empezar a desaparecer de la ciudad de Madrid. Le pido, por favor, que se esfuerce, al menos en el año que queda, no en atacar personalmente a todos los grupos políticos, sino en recuperar ese dinero para que al menos se le recupere, se le recuerde por hacer algo, algo por mínimo que sea, de gestión municipal, señor Almeida. Mientras tanto, nosotros, los socialistas, seguiremos haciendo lo que usted no hace, que es recoger la basura de Madrid. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene el turno de palabra el alcalde de Madrid por un tiempo de 2 minutos 555 segundos. Muchas gracias, señor presidente. Señora Espinar, ¿sabe lo que cabe en esa bolsa de basura y por qué la tiene usted tan cerca? Porque son las políticas del socialismo en la Comunidad de Madrid y en la Ciudad de Madrid las políticas del sanchismo. Yo entiendo que para usted se sienta muy cercana a bolsas de basura, porque efectivamente así es como el sanchismo entiende la Comunidad de Madrid y entiende la Ciudad de Madrid. Y mire, puede usted hacer todas las performance que quiera, pero ¿sabe lo que se entiende por política de reequilibrio territorial? Que no nos hubieran dado 1,5 millones de euros por Filomena, que es un insulto a la Ciudad de Madrid. Que el carril busbao del A2, que dimos el dinero en el último trimestre de 2019, que dimos el dinero, se estuviera ejecutando y no se está ejecutando. Que se cumpliera el plan de cercanías con una inversión de 5.000 millones de euros que nos dijeron y que no se está cumpliendo. O que la delegada del sanchismo no utilizara la delegación del gobierno como plataforma institucional para la alcaldía. Por tanto, entiendo perfectamente la cercanía que el Partido Socialista siente con la basura, porque esa es la forma de entender la política que desde el sanchismo se está estableciendo en España. Y frente a esa forma de hacer política, señor Espinar, mire, le voy a explicar lo que son las políticas de reequilibrio territorial, en las cuales estamos de acuerdo, por supuesto, que son necesarias. Me dice usted la limpieza. Hay un contrato que supone 272 millones más de euros al año en limpieza en la ciudad de Madrid. ¿Y sabe qué pasa? Que San Blas Canillejas, por ejemplo, tiene un 60% de incremento. Que Carabanché, Lusera o Villaverde tiene un 55%. Y usted sabe que por primera vez este equipo de gobierno ha sacado un contrato de limpieza de las denominadas zonas interbloques, por primera vez, que afectan fundamentalmente a los distritos del sureste. Pero que al mismo tiempo, solo en los nueve distritos del sur y del este, hay una inversión en esta legislatura en equipamiento, señora Espinar, de 387 millones de euros. Y que hay 96 equipamientos, de los cuales 47 están en el sureste. Nueve en Villa de Vallecas, siete en Vicálvaro, seis en Puente de Vallecas, seis en Villaverde, cinco en San Blas Canillejas, cuatro en Carabanchel, cuatro en Moratalaz, tres en Lusera y tres en Latina. Y todo ello coordinado desde el Plan Surez, que se lleva desde la vicealcaldía, que ha supuesto un incremento de más del doble de inversión respecto de lo que había en la legislatura pasada. Y por cierto, cuando usted habla de políticas de rehabilitación, señora Espinar, aparte de ir a recoger basura en los salvares municipales, que no la culpo, le digo vaya usted a Orcasur o vaya usted al barrio del aeropuerto. Dos barrios tradicionalmente olvidados donde se ha hecho política de rehabilitación y hable con los vecinos de Orcasur y del barrio del aeropuerto para que sepan usted lo que son las políticas de reequilibrio territorial. Pero insisto, siendo socialista se siente usted muy cómoda al lado de la basura. Muchas gracias.